En el marco de la celebración del Día del Niño, esta mañana se realizó la sesión de Cabildo por los Derechos de las Niñas y los Niños, donde Yuli Mabel Escalante Cabañas estuvo a cargo de la presidencia municipal. Con el quórum legal dio inicio la sesión, donde se sometieron a votación los siguientes asuntos, la reactivación del taller del Club del Diálogo y la implementación del taller del diálogo y mediando entre familia. A las 9 horas con 29 minutos de este día miércoles 27 de abril del año 2022 y contando con el quórum reglamentario, declaró legalmente instalada el Cabildo Municipal de Niñas y Niños del Ayuntamiento de Mérida para celebrar la sesión ordinaria. La reactivación del taller del Club del Diálogo fue aprobado por unanimidad y funcionará para continuar con la estrategia de fomento de cultura de la paz, convivencia escolar armónica, la mediación como forma de solución pacífica de conflictos y fomentar los valores. El Club del Diálogo se llevará a cabo con cinco temas que se han enriquecido con base a la experiencia adquirida y a petición de las niñas y niños durante la impartición del taller en las modalidades presencial y virtual. Hicieron los siguientes, respeto y tolerancia, honestidad y empatía, conflicto y diálogo, conociendo y practicando la mediación y rincón o espacio de la paz. Durante su mensaje el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, platicó con los niños comentándoles la forma en la que el Cabildo funciona y toma decisiones a favor de los meridianos, siempre de una manera cordial con una buena mediación. Les recalcó que siempre tienen que hablar para exigir sus derechos. Nunca se queden callados ante un problema o ante una circunstancia, siempre platíquenla con alguien en quien ustedes confíen, en mamá, en papá, en su abuelito, en el maestro, porque tienen que exigir sus derechos y los derechos los tienen desde que son personas. Así que gracias por estar el día de hoy aquí, porque no solamente es el día del niño con dulces y con espectáculos y con conciertos y con alegrías que también se vale, sino que es una oportunidad para que ustedes vayan formándose como ciudadanos, como personas que van a ser el futuro de esta ciudad, que hoy son el presente y la esperanza de Mérida y que con su formación, con su profesionalización y con su madurez, le van a dar más larga vida a esta ciudad, que hoy a nosotros nos toca el privilegio de poder estar aquí para conducir los esfuerzos. Al término de la sesión ordinaria de Cabildo, los niños junto a los regidores y el alcalde tuvieron la oportunidad de convivir en un pequeño desayuno preparado para celebrar su día. Ahí los pequeños pudieron conocer más de cerca el trabajo que el Ayuntamiento de Mérida realiza diariamente. Con imágenes de Edgar Díaz, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.